La última cena Judas Iscariote, uno de los doce apóstoles, quería traicionar a Jesús. Por eso fue donde los sumos sacerdotes y les preguntó, ¿Qué me dan si les entrego a Jesús? ¡Treinta monedas de plata! Sí, treinta monedas de plata. Judas estuvo de acuerdo y esperó el momento adecuado para entregar a su maestro. El día de Pascua, un discípulo le preguntó a Jesús, Jesús, ¿dónde quieres que celebremos la cena de Pascua? Vayan a la ciudad y encontrarán un hombre. Díganle que el maestro quiere celebrar en su casa la Pascua con sus discípulos. Preparen allí la cena. Los discípulos hicieron todo como había dicho Jesús. Cuando cayó la tarde, se sentaron a la mesa a celebrar. Mientras comían, Jesús dijo, Uno de ustedes me va a traicionar. Ellos se pusieron tristes y empezaron a preguntar, uno por uno. ¿Soy yo, Señor? ¿Seré yo, Señor? ¿Yo, Señor? El que sea servido de la misma fuente que yo, ese me entregará. Judas le preguntó, ¿Soy yo, maestro? Tú lo has dicho. Mientras cenaban, Jesús tomó pan, pronunció la bendición, lo partió y se los dio. Les dijo, Tomen y coman. Este es mi cuerpo. Luego, tomando la copa con vino, pronunció la acción de gracias y se las dio diciendo, Beban todos, porque esta es mi sangre. Y ellos comieron y bebieron. Gracias. 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 Gracias.